Llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste A mis palabras tiernas confundiste Y por primera vez quisiste amar Pero era tarde y en la locura del placer humano No comprendiste que un amor lejano Iba a arrancarme de tu amor tenaz En vano quise hacerte ver las penas de la vida Porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz Llegaste tarde pero quisiste conocer mi vida Y ahora te dejo con mi amor la herida Que de tu alma no podrás borrar En vano quise hacerte ver las penas de la vida Porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz Llegaste tarde pero quisiste conocer mi vida Y ahora te dejo con mi amor la herida Que de tu alma no podrás borrar Y ahora te dejo con mi amor la herida